¿Quién soy? ¿Quién fui? Que familia, tía, alegría su amor ¿Quién soy? ¿Quién fui? Yo jamás seré feliz sin descubrirlos Paso a paso llegas mis esperanzas Nadie sabe a dónde voy Si a saber que afligo hacia mi futuro Me abrazaré ya mi corazón Te desearás ella para al fin lograr Mi pasado recobrar Y regresar a mi hogar Y regresar a mi hogar Y regresar a mi hogar Cuerme a mí, ven ayer Un recuerdo Que vuelve la canción Que escuché una vez en diciembre Un abrazo con tu amor Por una verdad no te doy Y en ese bar de tan feliz Que sueño que viví Y regresar a mi hogar Y regresar a mi hogar Un abrazo con tu amor Un abrazo con tu amor Y regresar a mi hogar Y regresar a mi hogar Y regresar a mi hogar La canción escúchale La canción escúchale